Vamos a enseñaros cómo se pueden introducir películas mediante la aplicación VLC en vuestro iPhone para que luego las veáis en el iPhone o mediante un cable o mediante el Apple TV en una pantalla externa. Vamos a necesitar un ordenador, ya sea un Mac o un PC, con iTunes y lo primero que tenemos que hacer es conectar el iPhone a dicho ordenador mediante cable. En el momento que conectemos nuestro iPhone al ordenador nos aparecerá en esta parte de la pantalla. Pulsaremos sobre él y lo que tenemos que hacer es desbloquear para darle permiso al ordenador a que acceda y lo más sencillo es ir a la pestaña de aplicaciones, buscar la aplicación VLC que la tenemos aquí abajo y pulsar sobre este botón que pone añadir. Ahora tendremos que buscar dónde tenemos el vídeo que queremos poner, si queremos poner por ejemplo una película o una serie, lo que queramos. Nosotros vamos a ir a nuestro disco duro externo, vamos a ir a la carpeta de series para introducir una serie y vamos a seleccionar por ejemplo House of Cards de la segunda temporada y vamos a incluir este episodio 2 con su pista de subtítulos. Seleccionaremos los dos y pulsaremos añadir para ver si se nos han introducido las películas correctamente en nuestro iPhone o iPad. Lo que tenemos que hacer es ir a la aplicación VLC ya que es la que hemos usado en iTunes para meter las películas. La abriremos y bueno pues como veis nos aparece la serie que en este caso es un programa sin nombre porque no tenemos todo el texto introducido pero bueno se puede en cualquier momento reproducir y aquí tendríamos pues la serie en nuestro iPhone. Esto además es muy útil si queremos por ejemplo reproducir un vídeo o una película ya sea para verlo en nuestro iPhone o iPad o mediante el cable que ya os hemos mostrado en nuestra página web ya sea VGA o HDMI para conectarlo a una televisión externa.